El trabajo conjunto de las instituciones y los actores de las cadenas productivas ha permitido la concreción de normas orientadas a impulsar la productividad y competitividad del sistema de producción de orgánicos a nivel nacional. Así lo señaló el titular de la Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, durante la segunda sesión del Consejo Nacional de Producción Orgánica, que tuvo lugar durante la gira de trabajo Zagarpa en Jalisco con los pies en la tierra. En dicha reunión, el secretario subrayó que con la publicación oficial del distintivo y los lineamientos para productos orgánicos, se apuesta a la confianza y credibilidad en el manejo de normas y reglamentos en el ámbito nacional e internacional, claves para fortalecer el sistema de producción orgánica. Enrique Martínez y Martínez indicó que el siguiente paso es trabajar en la capacitación para la producción y el otorgamiento de valor agregado. Incluso se prevé para 2014 operar un componente exprofeso con el fin de impulsar los productos orgánicos en el país. En la reunión, el subsecretario de Alimentación y Competitividad, Ricardo Aguilar Castillo, destacó que en el mercado los productos orgánicos han tenido una tasa de crecimiento anual de más del 30%. La fortaleza de estos productos radica en las exportaciones y en México se estima que en un periodo de cuatro años ha crecido diez veces el número de productores. Cabe destacar que durante la gira de trabajo en Jalisco, la Zagarpa y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera firmaron un convenio para realizar la campaña de posicionamiento del tequila en China, para lo cual a partir del primero de noviembre se destinarán 20 millones de pesos. El secretario subrayó que debido al compromiso del presidente Enrique Peña Nieto, fue posible abrir durante el primer año de su gobierno este mercado para el tequila 100% agave. Y ahora es tarea de la industria, productores y la Zagarpa consolidar este producto agroalimentario en el país asiático. Para 360 TV, Marlene González.